¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? En fin Anda, venga, vamos a hablar de esto para romper un poquito un poco el hielo ¿Dónde está esto? Ah, sí, mirad sin anestesia Vale Esto ahora tengo que hablar una cosa con mucho cuidado porque no sé qué pasa últimamente sobre todo con el tema de Godzilla, ¿vale? que no me fío mucho de las fechas de estreno de los países, ¿vale? Estreno X-Men Dark Phoenix, ¿vale? Se estrena el 7 de junio en España Bien, vale Digo esto porque la última vez que hablé de un estreno y tal fue el de Godzilla y me comí con patata que se estrenase un mes después en España Y no X-Men Dark Phoenix lo acabo de comprobar se estrena el 7 de junio en España ¿vale? Lo tienes aquí en pantalla Así que entiendo yo que esta vez España entra en el misma fecha que internacionalmente más o menos en todos los países según los que soy de cada uno en vuestro país ¿conocéis la fecha? ¿conocéis algún cambio? porque yo ya no me fío hasta Godzilla pensaba que este año más o menos casi todo estaba en la misma fecha ¿vale? quitando un día para arriba un día para abajo pero ya no me fío así que bueno en España esta entra el 7 a 4 días en México la misma fecha ok pues entonces pues más o menos sí ¿no? o sea no hay ninguna onda con esto ¿no? vale 7 de junio las predicciones son las reales los que voy a comentar ahora son las reales ya no hay no es como se dice no que desde hace un mes puede subir no no son las reales ¿vale? vale pues con las predicciones reales la predicción de fin de semana de apertura de X-Men Dark Phoenix es de 50 millones su predicción bruta total es de 118 en ambos casos la película sería las más bajas de todas la de X-Men por debajo de 2013 de Wolverine 50 millones abiertos 132 en total o sea hizo menos que de Wolverine la segunda película de claro la primera se llamó hostia no sé si la primera se llamó X-Men Origin directamente porque de Wolverine en teoría es la segunda la de en Japón sí aquí en España de Wolverine se llamó Lobezno inmortal por eso tengo que mirarlo pues bueno ahora que me digan que no llevo razón y tal o sea esta película pese a lo que pudo parecer el otro día en la encuesta de Fandango que la gente la esperaba con locura a ver hey Bobmig muchísimas gracias por la resuscripción tío cinco meses ya joder muchas gracias por el apoyo pues no es que me alegre pero es que ya os lo estaba diciendo que en última instancia la gente le interesa bien poco lo que le pase a estos emotantes y es una es una pena que esto termine así de esta manera no me preguntéis que taquilla puede tener esto porque ya sabéis yo hago el análisis después del primer fin de semana ya con las cifras reales de cómo va la cosa pero que la última película en la época me pica el ojo tío en la época final o sea no en la época final sino en esta época que finalmente los superhéroes están súper aceptados por el público y parece ser que los superhéroes dan muchísimo dinero es una pena da igual quién lleva el proyecto pero es una pena que los X-Men la última película de los X-Men al menos por ahora sea la que según las predicciones de taquilla consiga la menor ganancia en la misma me parece que si esto no es síntoma de que no se han hecho bien las cosas no sé cuál puede ser Luca muchas gracias por el hosting si lo que Pabliski eso ya lo dije que Wolverine es la segunda la evoke incluso Deus dice algo más de 70 millones no sé aquí dicen 118 Michael Fassbender y Dan McCovey son muy buenos actores Sebastián muchas gracias por el hosting son muy buenos actores como para esos números ojalá que después de eso continúen el cine de superhéroes hombre no sé muy bien en dónde podrían encajar vale digo porque va a ser muy extraño o casi imposible que coño repitan papeles y vamos a ver que me sale otra vez esto el desenfoque va a ser muy complicado el que repitan papeles vale o sea que vuelven a ser magnetos vuelven a ser Charles Xavier por el tema de las edades de las edades de los personajes dentro del universo vale buenamente coherente que beneficios da el host pues el hospedaje se supone que mi transmisión la estarán viendo tus seguidores en este caso yo no doy la gracia pero el host es de una persona muy buenas Alex pero bueno es el punto dentro de cuatro días veré la película cuatro días con hasta más lunes claro se estrenará el jueves claro veré la veré la crítica esta mira esta película os lo prometo no voy a ser cruel con ella o sea no diré directamente es una mierda porque no esta película cuando salga del cine la voy a analizar bien o sea la voy a analizar bien en plan de punto por punto bueno lo que me permite al menos la primera sensación de salir del cine vale porque decir que esta película es una mierda creo que no se hace justicia creo que no se hace justicia a lo a lo mala que aparentemente va a ser esta película vale aparentemente digo porque llevamos en este canal dos años prácticamente solamente recibiendo malas noticias de esta película que si problemas en el sed de rodaje que si Sophie Turner se pelea con Michael Fassbender Michael Fassbender se va de ese derrodaje porque no aguanta a una chiquilla que es tan mala actriz digo todas estas cosas entre ellos que si Simon Kimber miente más que habla que si dice que esto va a ser como como el Dark Knight de Christopher Nolan como Logan hace una semana bueno menos de una semana comentó que esta película es como Avengers Endgame y el Dark Knight si del Joker de Heath Ledger yo no entiendo que tiene que ver Avengers Endgame con el Dark Knight o sea creo que hay mucha gente sobre todo seguidores de Christopher Nolan que eso lo verían como un insulto que Avengers Endgame fuese igual que el Dark Knight no por calidades no me refiero por contexto porque Avengers Endgame yo la noto como que tiene mucha comedia que tiene momentos épicos o sea pero en general el tono no tiene que ver con Dark Knight y ojo lo de el tono no es que sea mejor ni por la película me refiero que Avengers Endgame como quien dice es mucho más distraída es un homenaje o una o una fiesta de referencias como diría el Capitán América a todo el UCM o sea es como mezcla cosas de Thor Ragnarok de 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 Infinity War o sea un poco es es un plato para todos los para todos los gustos ¿no? y en cambio The Dark Knight es una película seria que tiene su su tono serio incluso hasta opresivo por algunos momentos o sea a nivel cine a nivel cinematográfico no tiene nada que ver una película con la otra así que cuando un cineasta un profesional te dice eso yo creo que Simon Kimber lo dice solamente para conseguir titulares porque ni en ni en ni en ni es que ni en el estilo cinematográfico ni en el estilo de tono de la misma ni ni siquiera en lo que ocurre se puede comparar esas dos películas así que con el tipo no esta película es como Avengers Endgame y The Dark Knight que me estás contando que quieres que quieres que quieres decir con eso o sea yo a día de hoy no lo entiendo lo que es lo que quiso decir así que otra vez Simon Kimber miente como mintió todo el último año diciendo que él había hablado sobre el futuro de los X-Men con Kevin Feige y que por cierto Kevin Feige está de cumpleaños ¿vale? cumple 46 años él no habló con Kevin Feige ya lo dijo el otro día hace dos semanas no he hablado con él pero ha estado mintiendo pues hace 3 o 4 días volvió a decir que había hablado con Kevin Feige y digo pues ya está mira ya ya por puro cansino ya ni le hago vídeo a su última entrevista o sea ya es que ya pasó de él o sea directamente pasó de él así que es muy curioso que todo el mal ambiente que hay con con X-Men Dark el 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 Art Fenix con los periodistas y con la producción se traduzca en la taquilla es muy curioso que esta sea aparentemente la que menos taquilla va a sacar de 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 todas hombre sacar menos que X-Men Apocalipsis con lo mala que fue X-Men Apocalipsis yo sé que hay unos que les habrá gustado pero comparad Apocalipsis con Día del futuro pasado sale perdiendo mucho Apocalipsis o sea por muy fan que sea de esa película Día del futuro pasado es muchísimo mejor muchísimo mejor madre mía Marvel Land dice creo que X-Men trata de vender humo para ver si le da un empujocillo a la taquilla del fenix claro claro si si es el punto si empezaron a decir cosa de no si sacamos si sacamos poca poca taquilla es porque Disney no nos promociona Disney lleva promocionándoles ya dos meses dos meses lleva ya así que no hay excusa si ahora ya el punto real vale es la taquilla a ver que pasa y tal vale hombre a mi me daría pena pero porque eso si sacas poca taquilla también es un poco el concepto de que puede de evaluar el interés que pueda tener Marvel Studios en trabajar con ellos no digo que no acaben trabajando con estos personajes pero a lo mejor que no se den tanta prisa por así decirlo vale pero bueno muy buena Shibu y nada poco más que decir ¿alguien quiere comentar algo de esto? ¿quiere dejar su voz para el futuro? ningún interés en el en el el discord de decir nada de esto pues nada pues vamos a ir a otra cosa ¿vale? bueno que aburrido y ¡Gracias!